Bueno, es lo mejor del día, ve, carpa número 1, no, carpa 1, está número 5, Lider Book Editores, ahí está. Y aquí está Gio viendo, porque ya son, ya es 5.21. Pues aquí está la Feria Internacional del Libro, chicos, vean qué bonito. Vamos a saludar a la cámara. Aquí el perro se le quitaba todo. Sí, aquí estamos. Y ahí está Gio. Ahí está Gio. Y luego regreso por ellas y ya no estábamos. Y ya, vámonos mujer, porque si no, no llegas. Él estaba buscando acá. No, no, van carpa por carpa. Porque ahí se ve tan limpio y formado. Sí, exactamente. ¿Me quiero decirle cómo le hace la de los gatos, la de Michi Verso? ¿Michi Verso? ¿No la conoces? No, tengo que ir. Sí, sí, te he estado hablando y nunca más. A ver, vamos a, este, ¿podríamos pasar por ahí en el camino al metro? A ver, vamos. O sea, me dijiste que era una dibujante que le patrocinaron un cambio de cabello. O sea, ya es una influencer así fuerte, ¿no? Y que estuvo en las TNTs, ¿me platicas en algún tiempo? Ahí la conocí. Ahí la conociste tú. Bueno, muchos empezaron ahí, ¿no? Yo he visto muchos youtubers aquí cuando tenían bien poquitos seguidores. Como el líder, ¿no? O sea, el momento viral es clave, ¿no? Para empezar a... O sea, ya son miles de vistas. Ya no paran. Mira, está Miriam Sorelutor y está Kari Santiago que dicen, ¡oli, oli, oli! Están bien caros. Están bien caros en el Michi Verso, XD. Pero están bonitas. No, yo digo que los de Gio, los gatitos están más bonitos, pero... Bueno, ahí... A ver... Ya se vaya, pues... Ajá, a ver, vamos para acá. En Winbook. Estamos dando... Ahora no vamos a dar la vuelta, amigos, porque ya... O sea... Mira qué padre, aquí sí venden figuras de Dragon Ball. Y a mí no me dejaron vender figuras de líder fantasma. A ver... A ver, quiero preguntar. Y figuras del Hombre Araña. ¡Oh, y Michi Verso! ¿Ella es? ¿La del pelo morado? La del pelo morado. A ver, ven, 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 ven. Y su trabajo es de puros gatos. Ajá, es de Michi Verso. Ah, una vez te mandé una foto de esto, ¿no? Sí. Ajá, de cuál es el Michi Kere. Ah, sí es cierto. Sí, están sus gatitos. A ver... 700 pesos. ¿700 pesos ese gato que trae como una zanahoria? No, no puedo. Según es uno de los gatos de pastor. Ah, un trompo de pastor. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Qué se ve? A ver, vamos a echarles un ojo por acá. ¡Un ojulote! No, pero está padre, porque tiene su stand que no es de 2x2, sino es de 3x2, más la pared. No, pues... El viral, lo que te hace viral. Lo que te hace viral, mira, o sea, los beneficios de ser viral. Mira, ya compran en canastitas todos. Sí, está bien bonito. Sí, tiene... Ah, mira, ahí están las... Y los Chems, mira, ahí están. El gatito taquero, dicen. Taquero mucho. Órale, todo gatito, ¿no? Y entonces ella es la que es viral. Órale. ¿Cómo se llama? ¿No sabes? No, no me dicen. Neisa, me hace llamar. Cumprime su nombre. Órale. Ay, está, está movidísima. Y formados para la... Tiene un local en Friki Plaza. Tiene un local en Friki Plaza. Órale. Y acá, mira, acá atienden y acá autografían, ¿no? A ver, amigos. Que no haya tanta gente. Sí, pues salúdala. Dile que también haces gatos. No, por eso sí voy a decir por allá hasta que no haya... Que igual no viene cuando no haya tanta gente. Exactamente. Yo creo que sería oportuno si te formas. Ya lo he visto en el... También estaba en el Gato... Siempre va al Gato Fest. Bueno, ella no tiene tanto común. O sea, el Gato Fest es como una convención para gatos. No. O también pueden ir humanos. Es de asociaciones. No es lucrativa. Ok. Ella también va. Va. Yo voy al Gato Fest. ¿Tú vas al Gato Fest? Desde que se hizo. Yo empecé con ellos, con las... ¿Cuándo hacen el Gato Fest? En febrero. Este año lo hicieron creo que en mayo por lo de la pandemia. Órale. Cuando vayas nos dices y vamos a entrevistarte. Vamos a ver tu stand y toda la cosa, ¿sí? Estaría padrísimo. Pues ahí está. Y tiene separadores. Oye, pero también hay ajolotes. Yo se los acabo. Yo le pongo que se los interrumpa. No. Casi todos hacen... Yo también quiero hacer ajolotes, pero me ha dado posibilidad. Ajá. Fíjate que me acercaría. Ah, como catrinitas y así. Órale. Hacele, sea gatitos de azúcar con blanco. Ajá, ajá. Mira, y aquel tiene un pan de muerto y aquel de allá tiene como una calaverita. Se verían bonitos en muñequitos. Como en muñequitos. Así como esos del trompo, pero que hubiera más variedad. Ajá. Pero es que como esas empresas te piden mínimo cierta cantidad para hacértelo. Ajá. Se los dan más caros porque... Y de menos cantidad. Sí, a menor cantidad una empresa te va a cobrar más caro, ¿no? Y ni siquiera están bordados ni nada. O sea, tienen aplicaciones de vinil termoadecido. En los ojos, ¿verdad? Ajá. Y también el trompo. No es impreso. Si fuera impreso le saldría más barato. O sea, con sublimación. Ajá. Y en la cara del gato realmente tendría mejor vista si fuera bordado, pero es más caro. Claro. Entonces también puede ser impreso porque... Ah, ¿y ya te diste cuenta que tiene su gorrito así, su cuartelera de taquero? ¿Qué onda? Es que todos sus personajes... Ese es el problema de sus personajes. Que si puede pasar un chico. Ah, adelante. Sí. Sí, estamos grabando hacia atrás. No te preocupes. Sí. Ahora sí vas a grabar. Adelante. Mira, me acercaría a preguntarle lo que siempre pregunto, pero me van a mandar al cuerno como siempre me mandan al cuerno, que es... Oiga, ¿tiene de líder fantasma? Pues yo veo de todos, pero si hubiera uno de líder, la neta sí lo compro. Ah, lo pagas. Ella hace cada mes, como ahorita hizo su calendario. Ah, sí es cierto, ahí está. Como el Durso y Dax, pero como en versión gato. Cuando ves ahí que está ahí Bellas Artes y Gatitos, la gente, ella abría una convocatoria, cobra, no cobra tan caro, cobra como creo que 350 por hacer 400, no me acuerdo, por hacer tu gato. Ah, ok. O sea, tú le puedes decir que quieres que integre tu gato al Michiverso. Al Michiverso. Obviamente, Cristina, aparte tienes que ganar porque seguramente a mucha gente le solicita el gato. Ok. Uy, está, está padre. O sea, es un ganar-ganar. Ganar-ganar, exactamente. Y esto ya nada más. Claro. Un extra que es un gastante. Ja, 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 ja. Oye, pues. 80 pesos con chiquitos. ¡Ah! ¿Tú pagarías 80 pesos por un póster? ¿Te gustan los gatitos? Y si respetas el trabajo de los diseñados. O sea, mi hermana si viera que me lo pido, tú me pegarías. Yo también que me dedico a eso, pues me sentiría culpable de hacerlo. Ja, ja. Porque simplemente lo imprimes y ya no pides y que sale de mejor calidad que lo que tiene el gato. Ja, ja, ja. Mucho mejor, porque puedes llevar el papel que tú quieras y puedes decirle, pero quiero que le incremente porque lo voy a utilizar para, no sé, para hacerle aplicaciones de foil. Entonces quiero que esté bien cargado de tinta. Sí, sí, que esté bien, bien ese. Ellos son al final empleados y no les importa que lo cargan y te sale mucho mejor en otro tipo de papel, porque esos papeles no tienen tan buena calidad, por eso están medio... Es como cuché, ¿no? Ajá. Es que el cuché no absorbe tan bien la tinta como otros papeles. Ajá, ajá. Porque al final le dé cuenta que ella lo manda a hacer a una imprenta y ellos, pues, es negocio. Oye, esto es Quesada, ¿no? El dibujante. Sí. Creo que así es. O sea, vean, aquí es Quesada el de los dibujos, sí. Sí es. Órale, sí, sí es. Le faltan los lentes, pero sí es él. Sí. ¿Quieres saber por qué ella vende tanto yendo? Ajá, ajá, ajá. Sí. ¿Por qué tiene tantos años trabajando en el gato? Exactamente. Está preguntándole. Hola, Quesada, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Quesada? No, no. Ah. No, no, no. No, no, no. Cáyle, cáyle, cáyle. ¡Ay! Sí, ya le caímos ahí, ya. Ahora donamos para el cáncer. Aquí está su... ¿Ahí está? Ahí no se ve. No se ve. Mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya se vio. Ya se vio. Sí, no, era como tornasolada. Sí. Creo que es su gato, el curlito. ¿El amarillito? Ajá. El otro es como un siamés, ¿no? No, el curlito es el blanco con negro. Ah. Es gato de ella en la vida real. Hay otro que también tiene su gato, pero su gato ya murió y también los dijeron. ¡Oh! Sí. Sí. Sí, él es de los monos Quesada. Él es el dibujante. Y no tengo un dibujo de líder. Ajá. Sí, sí, sí. Y de él no tengo un dibujo de líder. Y Gio no me quiere hacer un dibujo porque dice que qué tal que no le queda como quiere que le quede. ¿Aquí no tiene el estilo? ¿Ella misma? Sí, sí, sí. Tiene así como los monos Quesada le llaman. Sí, también dibuja. Dice que se llama Siané. 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 Sí, órale. Sí, por ahí debe estar su nombre. Tiene varios locales, dice. Yo conozco el de la Friki Plaza. Yo toqué el gatito y se me hizo muy caro para el material, dice Miriam. Miriam Sorel. Esa es Microbel. Ah. La tela se llama Microbel. Ajá. A ver. La verdad están bien bonitos los diseños, pero muy caros. Yo X. XD. Se puede. ¿Qué es XD y yo? Se está riendo. Es como cuando te ríes. Ah, si volteas así, es como que está cerrando los ojos y con la sonrisota. Ah. Mejor los gatos en libros. Gert, les tengo una sorpresa. ¿Qué pasó Francisco Fabián desde Aguascalientes? ¿Qué sorpresa nos tienes? La coseta que nos escriba porque es lo último que pusieron. Pues ahí está la cosa. Voy a cambiar la cámara para que vean qué tengo aquí. Eh, tengo una bolsa de la Lidercom, 21 aniversario. Esta es la de Gio. Ah, gracias. Trae varias cositas que se dieron a todos los que fueron a la expo. Ya le va a empezar a buscar. Luego haces tu unboxing. Vas a cambiar la cámara. Y ahí está. Sí, o sea, llevaban varias cositas, cómics y cosas así, de Lider. Está padre. Sí, pero sí se me hace que es así como que no tan fácil te da una entrevista. Yo creo que sí. Sí. Ahí, ¿no estamos? Pues igual. Hasta luego, Quesada. Gustavo, invierte. Sí, ¿qué tal? ¿De dónde nos conocemos? Ah, bueno, yo antes era, este, alto, sin bigote y con patillas largas. Pero casi siempre he hecho El líder fantasma, un cómic. ¡Ah! Nos vimos en Puebla una vez. Fue en Puebla. En Puebla. Que hace rato vi por ahí. El líder fantasma. El líder fantasma. Ajá. Entonces, ¿y tú vives en Puebla o yo? No, yo vivo aquí en Ciudad de México, pero en esa nos invitaron a todos. Ah. Con Rubén Armenta, ¿te acuerdas? Sí, El Monito. Añísimos, sí. Sí, 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 sí. En Paz Descanse. En Paz Descanse, sí, en 2018, me parece que se nos adelantó. Hablaron de Monito Armenta y me dolió el corazón. ¿Señora lo ubicaba a Monito Armenta? Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Qué escribía usted? Escribía para la editorial de la que se los sensacionales. Ah, ok. De los sensacionales. Yo hacía el libro de la moja. ¡Oh! De la historia de una vida. ¡Qué maravilla! Nosotros somos hermanos y es de mil chistes. Ajá, del mil chistes. Sí, es cierto. ¿Con qué? Sí. Qué curioso, qué bonito es ese libro. ¿Cómo nos venimos a encontrar, verdad? Sí, sí, sí. Sí, ahorita dijiste de Rubén Armenta y después. Ajá, sí, cómo no. Sí, sí, sí. Yo acostumbraba a ir al cine con el programa. Ajá, sí. Sus premieres. Que ya vean que me encantaba el cine. Sí, 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 era crítico. Igualmente, igualmente. ¿Cómo se firmaba usted? Yo soy Beatriz Camarena. Beatriz Camarena, todo un gusto. Esa de señor Julio Camarena, que también es dibujante. ¡Órale! Camarena. Yo amor, que había un argumentista en EGEA que traía un chalequito de la escribía. No tiene nada que ver. No, 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 él era Camargo. ¡Camargo! Era Guillermo Camargo. ¡Ah! Sí, también él ya no está con nosotros. Ah, bueno. Y andan, siempre vienen a la feria de libros, ustedes. Pues a veces, ahorita de pura casualidad que mi niña dijo, vamos, tú, vamos. Veníamos en ocasiones anteriores, yo venía nada más y le decía hola a Dios al molito, porque después me dio a esta vacilada. Sí, sí, hasta el gorro. Nada más hola a Dios y luego nada más comenzamos. Bueno, pues así pasa. Así que se queda su obra. Los dejo que sigan platicando, porque ya nada más viene de referencia. Adelante, adelante. No, pues gusto en verte otra vez. Igual, pero ya hace como 16 años. Ya, más o menos. Bueno, ibas con Mota, ¿no? Ah, Carlos Coca. Coca. Coca, horrible hombre, sí. Sí, sí, sí. Ahora, pues estamos en esto de ser youtubers y vloggers y este rollo. Es de la pandemia. Gerardo Valdés. Gerardo Valdés. Yo me acuerdo del, te dije, ¿verdad? El líder fantasma. El líder fantasma. Digo, mira, me suenan. Ahí estamos en el stand 5. En el stand 5. Sí, con los cómics de líder y todo lo demás. El stand 5, Carpa 1. Uno, Carpa 1, sí. Ah, ya. Yo me acuerdo que ahorita vi. Oye, este, ¿te puedo grabar un segundito? Ah, así, nada más que no esté despeinado. No, pero pues es que tu arte, los dos dibujan. Sí, mi hermano. Ajá. Ya se ha portadas de mi chiste. Órale, sí. Es un saludote para la líder familia, diles. Un saludote para la líder familia. Así es, ya. De parte de Quesada, caricaturista de mi chiste. Eh, así. Yo tengo una foto de hace como, ¿antes de la pandemia? Ajá. Pasaste. Hola, ¿cómo estás? Y nos tomamos una foto. Sí, gracias. Y después vino aquí en la feria, en el stand de líder. Ajá. Pero pues así la vida, este, nos lleva por caminos que no te cuento, mi hermano. Sí, sí, ok. ¿Tú gusto en verte? No, hombre, igualmente. Quesada. O sea, aquí andamos. Tanto gusto. Deja que, señor. Internet. Ajá. Vamos a tomarnos una, una medio celda. A ver, a ver, ¿cómo es? Ahí estamos. A ver que salgamos los tres. Por ti ya no tengo mucho. Eh, ahí estamos. Sí, bueno. Ahí está. Ya, ya estamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Llega luego, luego la fama. Está así, Quesada, ¿verdad? Sí. Yo me hago para acá. Nos hacemos para acá, amigos. ¿Dónde está Gio? Ya me la perdí. ¿Qué pasó, amigo? Contar vino a la fiatera. Es decir, lo que fue. ¿Sí te quieres comprar o no? No lo puedo comprar en la casa. Más barata, ¿no? Ajá. Ahora déjame, le cambio. Ahí estamos. ¿Qué dice? Taro. Taro, el gatito cosplay. Sí, ese está al lado de nosotros. Es raro. Raro-chan, no. Taro-chan. Está bien bonito. Sí, el gatito. Hasta luego, Quesada. Cuídense mucho. Un gusto en conocerles. Gio también. Miren, les presento a Gio. Giovanna. ¿En reconocernos? En reconocernos. Ah, en reconocernos. O poder no saber. Sí, dibujantes del mil chistes. Hace como mil años. Oye, ya no sabe. Sí, como no. Bueno, por lo menos de oídas. Sí, algo así. Vale. Vale. Nos vemos. Hasta luego. Y luego, ¿qué onda? ¿De qué se trata ahora? Tú dejo que me vean más pobres. ¿Eh? Tú dejas que me vean más pobres. Aunque no sé qué es eso. De los mil oídas. Debe ser como un memorándum. ¿O póker? ¿Cuál? ¿La lotería? De ahí. Es una lotería. Ah, es una lotería. Órale. Sí, como todos los gatos son los que viven en un mundo de gatos. Recrean. Es como así. ¿Podría haber una Giovanna Gatto en su mundo? Sí, si la pagaba yo. O sea, para poder pertenecer. ¿Una correa a 80 pesos? Creo que, bueno, pues sí, realmente. No es que lo tienes que mandarlo a hacer, pero con sublimación. No está grande. Es que yo todo eso lo he averiguado con las empresas de publicidad. Ellos te las usan y es mucho más barato. Y realmente no te manejan tantos cantidades. Porque mucha gente piensa que si tú mandas a hacer con ellos, tienes que ser mínimo 100 pies. Y si te las hacen, ¿tres piezas? Oh, está bien, ¿no? Sí, porque tú sí mandaras a hacer el bonche. Y también para saber en qué mundo te mueves. Claro. Si quieres disfrutar de algo. Claro. Vamos a platicar con ella. Porque ella le llegaba, tenía menos gente hace rato. Sí, cuando estaba quesada. Es que quesada jaló a la gente. Pero ya se fue y pues ya se regresaron para acá. A ver, ¿qué hacemos para acá? Están formados, ¿eh? Para que le tomen autógrafos y fotos. ¿Qué se sentirá ser tan famoso? Hola. A mí no me gustaría. ¿Te has formado tu fotografía? Sí, oye, oye, oye. Hola. Qué honor conocerte. Ay, no. Este gran dibujante. Bueno, Gio me platicó de ti. Qué es tu fan. Ella, Gio, es tu fan. ¿Y qué te conoció desde la TNT? Esa convención de cómics de Tlatelolco. ¿Pero desde qué año? No me acuerdo. Oye, ¿podemos grabar contigo así como un en vivo tantito que nos saludes y todo? Sí, claro. Bueno, y pues ya tenemos toda una comunidad que le encanta y se llama La Líder Familia. La Líder Familia. Entonces, mándales un saludito. Vale, tú me dices. Ya estamos. ¿Qué onda, Líder Familia? Aquí los mandamos un saludo. Que no te pelitos de gatitos porque, ¿qué creen? Estamos en el Michiverso y aquí los gatitos son reyes. Ea, qué padre. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre o tienes tu seudónimo? Bueno, yo me llamo Lorena y me conocen como Larenciane. De hecho, en redes sociales aparezco como Larenciane. Larenciane. Ajá. Evidentemente, pues, tus redes son Michiverso o en... De hecho, el Michiverso es como una submarca que salió de mi proyecto porque yo en mis redes estoy como Larenciane, pero pues como el Michiverso se fue dando de forma muy orgánica, ahora sí que nada más quedó como... pues nació y ya está. Como la gran explosión. Como el gatito soy. Así es. Ok, ya te mandan saludos desde Aguascalientes, Ciudad de México. Órale, saludos, saludos. Mándenme saludos, dice... ¿Qué onda? ¿Qué onda todo? Miriam Sorel Luthor dice... Sigo tu trabajo mucho, lo conocí por la cafetería de los Acholotes. Ah, sí, de hecho pasa. Aquí está, miren. A ver, a ver. ¿Qué onda? Ah, ahí está la cafetería. Sí. Ahí está. ¿Qué padre? Qué padre, mira. No, pues, un gusto conocerte. Tienes un buen de fans, eh. Vemos que está lleno. Son personas que les gustan los gatitos y que apoyan mi trabajo. Aquí, eh. Aquí dice yo, presente. Presente. Sí, estamos muy agradecidos de todo el apoyo que recibimos. Órale, pues, muchísimas gracias. Te dejamos con tus fans que están impacientes porque les autografíes una estampa o alguna playera. Claro que sí, pues, muchas gracias. Gracias a ti por conocerte y, bueno, aquí tu fan, mira. Está feliz, está feliz tu fan. Órale, pues. Órale, pues, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues. Vamos a traerle un cómic de líder para regalárselo. ¿No? Pues ahora sí. ¿Ya lo ves? Te doy mi bolsa. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Ya se rompió. Oh. Cárgala. ¿Eso lo hicieron ustedes? Cárgala como un bebé. Sí. Y acá atrás trae un mapa para llegar al Centro de Arte y Cultura Futurama. Sí, ahí. Dices, ay, ¿esto qué? Y ya vas ese día, que es el 16 de octubre. El 16 de octubre hay un buen de convenciones, un buen de amigos cumple en años. No, no, es una locura el 16 de octubre. Por lo menos no hay concierto de Ramsey. Me agarró a mí en el concierto de Ramsey pasar por ahí, creo eran como las 11 de la noche, iba en el Lider Tanque. ¡Ah! No podía yo pasar ahí, en la estación del Metro Puebla y la que sigue, que creo que es velódromo. Estaba así de coches yo. Y así de gente yo. ¡Ah! ¡Qué diablos! Así es que es Ramsey, ¿no? A mí ni me gusta. Yo también estaba allá, muy rechazante. ¿Yo por qué no estoy? ¿Tú querías ir al concierto de Ramsey? ¿Qué pasó, Ville? ¡Mire nada más! Acá siempre el aire de hombre importante. ¡Mira, están bailando ahí! Gio dice que la que mucho se despide, pocas ganas, tiene de irse porque yo le iba a acompañar al metro y sigue por acá. ¡Ah, pues vámonos ya! ¡No, no, no! ¡Yo no te corro aquí! ¿Ahí a quién te espera? ¡Ah, no! ¡Sí te esperan tus gatitos! ¡Mira! ¿Danza o qué es esto? ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah, están abajo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dile nada más! ¡A ver! Oye, sí es cierto, está ahí una danza. Se me hace que va a haber varios equipos. Mira, hubieras avisado, tenía boletos y no me dejaron. ¡Híjole! El fuchirani me dio. ¡Oh, qué pasó! Ve por el cómic y regresa. Vamos por el cómic. Nos dicen que vayamos por el cómic. ¿Vamos? No, pues estamos viendo ahí cómo bailan. Oye, mira. Nuestras raíces autóctonas. ¿Es como chilenas? No, ¿sí? Chaca, chaca, chaca. ¿Como de Pinotepo? ¿Pinotepa Nacional? ¡Qué bonito! Pinotepa. Sí, es como música de Pinotepa. Es muy caliente. Eres una experta. Sí, sí. Bueno, como podrán ver, amigos, Gio se sabe todo de todo. O sea, creo que no hay tema que no me haya preguntado hoy que no se la sepa. O sea, sabe un buen allí. Bacano. ¿Qué pasó, Fabián? Nos iba a decir una sorpresa. Cuéntanos, porque nos desconectamos por unos pequeños segundos mientras veíamos la música de Pinotepa Nacional y las bailarinas que están ahí pues a todo lo que da. Y, bueno, vamos corriendo por el cómic al fin que ahorita estaba disponible. Yo pensaba que nos iba a decir no, no, fórmense, ¿no? Pero se ve que es este... ¿Por qué crees que la gente es el líder? Hasta conoce al líder, nomás imagínate. O sea, con eso te digo todo. Yo me acuerdo de ella porque antes trabajaba mejor sus playeras y me gustaron más hasta por el diseño que tenían. Miren un perro dinosaurio. Ahorita le baja... Ahora ya se para... Yo creo que por lo mismo como vende mucho ya no puede esperarse a que le produzcan. ¿Antes tenía más calidad o...? Es que eran otro modelo. Me acuerdo que tenían gorritas le cruzaba colores de telas. Ajá. Le echaba como más que nada el diseño para traer como de las dos formas. Si no era por el diseño por los gatitos que le ponían. Oh, pero pues ahora... Igual yo creaba como historias en los dibujitos. Ah. Yo siempre le he traído pero no eran como... Eran diferentes. Ajá, ajá. La última que tuve se la regalaron. Yo pensé muy bien. Ajá. Pero eran un poco distintos los gatitos. Pero ya hacía eso de como de crear historias con los personajes. Wow. Pero ahorita pues ya por la producción que yo me imagino que ya está... Porque sí tenía... Me acuerdo que... La que yo tenía tenía los puños con rajitas. En el gorro también tenía rajitas blanquitas con negros. Ajá. Y tenía formas... Deba más formar cuerpo. No eran así las que y rectas. Órale. Tenía como... Le trabajó el diseño de... Así como... Similar es al del visual de la japonesa. Órale. Pues, amigos. Solo porque usted lo pidió. Regresamos al stand de Líder Phasma. Y vamos... Va a decir... ¿Qué? O sea, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Van a regresar? ¡Jasma! Necesito autorización para un Líder Phasma número uno. Se hizo para... Me hice fan del Michiverso porque... La chica que hace Michiverso conoce a Líder Phasma. Y pues... La gente lo pide. Aquí lo dice. Mira. Oye. ¡Oh! Bueno, está mencino entonces nada menos un chocón. Ok. Bueno, este... Pero, pues, ¿dónde hay del uno? Ajá. Necesitamos un número uno y en español porque, pues, yo creo que no habla inglés. ¿No? ¿Hablará inglés? ¿Le ponemos el cuatro? ¿Le llevamos uno y uno? A ver... ¿Se llama? Despide toda la otra... Última vez. Pero es que... Ahora sí. Tres veces se ha decidido yo... Siempre te aturas con los chongos. Ok. Vamos a ver eso. Aquí está. Qué padre. Me gusta el chongo. Ya queda. Ya. A ver. Ya regresamos. El chongo es... Son tres rueditas. Ahí está. Hablábamos del chongo de Gio. Ahí está. Vámonos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Este en vivo se la han de pasar... Dice Gert. Ya les mandé la sorpresa a Jazz. Ah. Pues ahorita la veo porque mientras hacemos el en vivo no quiero moverle porque nos desconectamos y ahorita veo la sorpresa. Entonces ahorita ya veré qué es la sorpresa. Espero que sea una buena sorpresa, ¿no? O sea, hay sorpresas buenas y malas, ¿no? Un depósito. Ajá. Sí, no va a ser así. Un depósito bancario. Un depósito. Una... Este... Te vaciaron la cuenta. ¡Ah! ¡No! La sorpresa está en cero. Está en cero. ¡Ah! No, ese tipo de sorpresas, ¿no? Diego, cuando te dicen te tengo una buena y una mala, ¿qué dices? ¿Cuál pides primero? ¿La buena o la mala? Así que no me ilusiono. Ya sé que solo puede venir algo peor. Bueno, es que hay gente que dice... Yo antes era de los que decía dime... Dime la mala para que con la buena como que amortigüe, ¿no? O sea... ¡Chin! Porque el otro no lo ve tan bueno. Ajá. Además, tú no lo ves tan bueno. El otro lo ves muy bien, pero se me va bien. Claro. Mejor ya dime a verlo. Exacto. Ahora yo soy de los que dicen no perdamos tiempo, dímelo directo. Y siempre es una mala. O sea, la buena nada más es así como para que... Relacionada a la mala. Ajá. Relacionada a la mala. Exactamente. Es como... Hay un viaje para Cancún. ¡Eh! Pero no vas a ir tú. ¿No? O sea, mejor... ¿Tú no vas a Cancún? Ah, bueno. Ya. ¿No? Pero hubiera... Hubiera... Hubiera sido, ¿no? Ok. Bueno. Pues ya regresamos otra vez aquí. Haciendo mi coraje porque aquí sí veo figuras de Dragon Ball mientras que a mí me dijeron que no podía vender figuras de líder. Pero mañana voy a traer un pop de líder fantasma para que se les quite. Es el más pro. Es más pro. Uy, delfín editorial. Bueno. Pues es la delfín. Ahí sí. Está hasta el fin. Ahorita nos vamos a acercar. Hay que respetar un poquito que está a la fila. Pero... Tú dáselo. Tú dáselo. Sí, sí. Tú dáselo. Sí, pero pues ahí se lo damos así como de... Aparte eres de la líder familia. No te hagas. ¿Verdad, amigos? Desconozco tal situación, dice Gio. A ver. Mira, pero ¿cómo sale la gente bien emocionada de que les firma y toda la cosa? ¿Te fijas cuando... Sí. Sí, ¿no? Sí, que me hacía también de videos de... ¿Cómo se llama? De viajes. Él es de... Creo que Costa Rica, algo así. Sí, al Cote. Ajá, ajá. Y una vez estaba en la mole y lo vi. ¡Ya, ya sé! ¡Es fuladito! Que iba con un amigo y dice, pues, voy a hablarle yo. No. Pero yo que trabajé en medios he visto muchos actores. Ajá, ajá. Sí, no te... Ah, pues, totales. Es Mel Gibson, sé. Es como que más acostumbrada a las redes y me emociona más la gente que conozco. Ajá, de redes, ajá. Porque yo creo que... O sea, si vieras... Lo que pasa y el fenómeno que ocurre es que te identificas como que cualquiera puede triunfar. Claro. O sea, no tienes que tener cierto aspecto... Ni palancazo, ni ser muy guapo, ni... Ni nada, o sea... Solo tu talento. Solo tu talento, ¿no? Al final, a veces, es como... Bueno... Hay unos que sí, obviamente, los de OnlyFast. Ah, pues, sí. Hay gente que sí depende un poco... Ellos muestran más talento, ¿no? De su imagen, pero... Y al final de cuentas, también cuando ellos iban a participar en una telenovela de Televisa o en TV, ni siquiera. Ajá, ajá. O sea, al final también. Ahí, sí. Ahí también, cierta... Hasta ahí también. Cierto talento que exponer, ¿no? Finalmente. Sí, porque pues no cualquiera. Porque la tengo ni la lección. Ajá, ajá. Pero tú la harías, pero... En OnlyFast. ¡Ah! Este, apúntenme. ¿Cuánto es la mensualidad? No, sí. Ahí van subiendo, ¿no? Este... Amigo, que él me apoyaría. Yo como... Te compro tus fotos. Ajá, ajá. Bueno, a nosotros... Ya aquí vamos a hacer la petición especial de que nos deje pintarla como un personaje de Líder Fantasma a Gio. Entonces, ahí... No, yo pensé que... No, digo... No, ella ya es artista, ¿no? Y este... Pero así como... Ella ya tiene su gato. Ella ya tiene su gato. O sea, sí. Y Gio es como que apenas va para allá, ¿no? Ahí está. Bueno, sí o no, sí te podemos dibujar. Sale, ahí está. Ya quedó ahí. Usted lo vio como lo vio. Llámen a los abogados. Llámen a los abogados que se artifiquen que no es CGI. Aquí está. Aquí está. Y ya dijo que sí. ¿Sale? Aquí con mí. Con tu Líder Fantasma. Eso te da identidad, Gio. Y sus productos a la venta. Y sus productos a la venta. Después va a haber... Imagínate, figuras de Gio. Sí, vas a tener tus fans que van a decir yo quiero la Gio de tal tamaño, ¿no? Como el Diego Luna de plástico. Bueno, pues ya ves que está el este... Cassian Andor, ¿no? El de Star Wars que es Diego Luna. Pero las chavas lo compran no por el personaje sino por el chavo, por el actor. No, no. Yo lo compré porque sí quiero mi Diego Luna de plástico para mi sobrino. Se lo compré a mi sobrino. Ay, 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 ay. ¿Quién sabe qué le hizo? A ver, 20, 20, 20, 20. Vamos a cambiar la cámara. ¿Cambiamos la cámara? No, no, ven, ven, ven. Es que tú eres más fan de ella que yo. No, no es cierto. Ya ahora ya me volví fan. Bueno, a ver. Aquí lo tenemos. Y tú acércate para primer plano. Sí, que nos vuelva a ver así que diga. ¿Esto es un déjà vu? Mira qué bonito. ¿Cómo firma los autógrafos? ¿Con qué... con qué... este... ¿Con qué cariño? Mira, le pone ¿Con cariño? Yo alcanzo a leer hasta allá. Con cariño para Dieguito y... Ah, no, para Juan Daniel. Mira. Con cariño para Juan Daniel. Híjole, ya me tapó el chavo de la gorra. Ya no, ya no había. Mira, qué bonito. Y ahí ve. Y le pone un gatito. ¿Quién es él? Un gato panzón. Un gato panzón. Pues cómo no, si nomás está leyendo cómics ahí tirado en la... en el piso, pues cómo no va a estar con problemas de obesidad. Sí. ¿Te identificas con los michiversos por tus gatitos? Sí. Yo también me gustaba los datos. Sí. Ah, ¿cómo se llama? Hola, hola, hola. Mira. Hola, hola. Ay, foto, foto. Sí, sí, foto, foto y ahorita. Sí. ¿Nos hacemos para acá? Claro que sí. A ver, yo les tomo la foto. A ver, yo les tomo la foto para que tenga buena iluminación y un tono así dramático. Ahí va. No se muevan. Una, dos y... ¿Tome dos? Déjenme tomarles un close. Ahí está. A ver, véanlas, a ver qué les... ¿Qué tal queda? Ay, qué padre. ¿Cuánto amor le profesa? Los demás siempre nada más las toman. Sí. No, no, también me falta muchísimo, pero sí le quiero dar un poco más de espectacularidad al asunto. También si lo volteas, se ven más, la gente más... Claro, ¿no? Así. Porque estás tomando con la cámara de abajo hacia arriba. Ajá, claro. Y más imponentes, ¿no? Ajá, y les da mejor la luz. Sí, sí es cierto, sí. Sí, porque una foto te la toman y te la toman toda fea, así como a primer plan, o de arriba para abajo, que no sé por qué. Sí, algo que se note el cariño. ¿No? Así es. Qué padre, cuánto amor, cuánto cariño. Bueno, venimos otra vez de Metichas porque te queríamos regalar el cómic de Líder Fantasma. Sí, sí, sí. Yo decía yo que sí lo ubicabas. Que sí lo ubicabas. Sí, qué padre. Como un clásico de... Ah, sí. Ya referente por las figuras y los... Sí, sí, sí. No sé si te tocó ver la figura como de dos metros que hicimos una vez, así grandota. La pusimos en la entrada de la TNT. ¿En serio? Hace mil años, sí. Hace mil años, sí. Creo que esa sí me la perdí. Pero sí, no manches. Ay, qué chido. No, pues fue como el 2003. O sea, ya. No, sí estaba muy morridita. Ya llovió. Tanto, pero creo que la primera expo fue como 2004, 2005. Entonces sí me falló ahí. Pero mira qué chido. Ahí tenlo. La lea. Exactamente. Yeah. Bueno. Tanto gusto, mija. El gusto es mío. Y sigue triunfando. Muchas gracias. A mí te manda una foto conmigo. Ah, claro, claro. A ver. No se muevan. No se muevan. Espérenme, espérenme.